Música Hola, muy buenos días para todos Espero que hayanlo parecido muy bien Aquí vamos con el segundo vlog Oigan, véanme esta pinta Yo sé que está súper descoordinada Sombrero, tapabocas, blanco, negro, jean Estoy bien cómoda Vamos a un viaje cortito Entonces empacamos nuestras maletas O sea, esto es un viaje cortito para mí Tres maletas Esto es un viaje cortito para mi mamá ¿Cuántas maletas llevas? Una Una, una y una de mano Resulta que mi mamá ha venido pocas veces aquí a México Y no conoce a San Miguel Allende Ustedes saben que es un pueblo que es demasiado lindo Y obviamente estando aquí en Ciudad de México Pues toca ir Íbamos a rentar un coche y íbamos a ir Pero voy a tener una renta y me la cancelaron Porque una tarjeta no tiene cupo Me la bloquearon Y entonces tocó como hacer otra reserva Ya vamos en camino pues a recoger el coche Después de esto vamos a ir a San Miguel Y todavía no tenemos hotel Si todavía no tenemos hotel Yo no sé por qué estoy haciendo eso Pero Y después de eso pues vamos a ir a un viñedo Vamos a hacer varias cositas allá en San Miguel Y espero que ustedes estén per atentos A todo lo que va a pasar en este vlog Porque no toda la minoría de qué va a pasar Yo solamente los estoy llevando con nosotros Yo llevo aquí el trabajo debajo del brazo Ahí llevo maquillaje, ropa, zapatos Todo lo que me pueda llegar a poner este fin de semana Y espero que sea un gran fin de semana Vamos a ir nomás dos noches Una noche vamos a ver cuánto tiempo nos podemos quedar ¿A quién adivinan quién se maquilló? Sí señores, mi carita acá no me maquilló Rentamos un carro, un coche Aquí va mi mamá de conductora elegida esta vez No saben todo lo que me pasó hoy Les voy a contar la historia breve Resulta que yo tengo una tarjeta de crédito Y ayer con lo que compré Yo les he dicho Me había quedado sin dinero O sea, se acabó todo Porque hay un cupo mensual Entonces a mí se me ha olvidado Que todas las reservas de los hoteles Del coche Todo lo ha hecho con la tarjeta ¿Qué pasó? Pues me cancelaron todas las reservas Porque no había con qué pagar Esta mañana íbamos a salir a San Miguel Y no teníamos ni coche, ni hotel, ni nada Entonces yo empecé a preguntarle Le pregunté a Daniela Rueda Que había aquí en México Y ella me ayudó a sacar ahí un hotel Súper amable de Daniela En serio, muy linda Y después fuimos como a otro rental car Y pudimos rentar un coche cerca al hotel Y dejarlo en el aeropuerto El día que nos vamos a ir En ese momento vamos caminos a San Miguel Allende Y entonces aquí en México No hice video Pero les debía de mostrar Hay como una autopista Encima de la autopista Les llaman viaductos Es como un highway que queda encima de la autopista Entonces sí, hay como una vía rápida encima Y nosotras jurábamos que nos podíamos subir Y pagarlo en efectivo Nos metimos Y cuando ya íbamos a entrar Nos sacaron Porque uno tiene que ir como a un Oxxo Que es aquí como una tienda Y comprar como un pase Y pegarlo en el coche Y después sí puedes entrar O sea, re turista Nosotras no sabíamos nada Entonces ya cuando decidimos comprarlo Nos explicaron que se demora como 40 minutos en activarse Entonces ya no servía de nada que lo compráramos Entonces bueno, aquí ya vamos en caminito Esa fue la experiencia, se los cuento Por si ustedes llegan a ir a México Y van a hacer un viaje en carretera Recuerden comprar el pase rápido en un Oxxo Porque el tag Les voy a mostrar un poquito del paisaje Porque México, qué lindo eres Vamos de pueblo en pueblo De pueblo en pueblo Llegamos por aquí Hidalgo Tengo la lengua más trabada Mamá, ¿pensaste conocer Hidalgo? No, pero aquí estamos Y bienvenidos Que tenemos hambre, amigos Pensábamos que íbamos a poder llegar de largo A San Miguelito Pero no, señores En carretera lo mejor que le puede pasar a uno es Un Oxxo Sí, señores Vinimos para acá a tomarnos algo Porque ya tenemos hambre Aprovechamos para comprar esto Que es el pase del que les conté Cuesta 150 pesos La mínima recarga son 20 pesos Entonces ya cuando nos devolvamos Vamos a poder mandarnos Irnos Por el viaducto Que es como este carril rápido Y creo que eso ya me queda a mí Entonces cada vez que venga a México Lo puedo usar Porque sí lo necesitamos Esta mañana no lo teníamos Pero bueno, ya lo compramos Y obviamente Mami, ¿tú qué te estás comiendo? Una torta de jamón, güey Picante Tenía salsa de chipotle Y el señor le dijo No, eso no es picante Y mamá está que llora del picante O sea, para nosotros los colombianos Eso es picante El chipotle es picante Yo sé que a ustedes los mexicanos Eso no les pica nada Pero a nosotros nos pica un montón Vean esto tan curioso que hay aquí en México Esto es yogurre chobanico Yo los he comido en otras partes Y en Estados Unidos Son un poquito más grandes Yo no sé si es que aquí en México Les reducen el tamaño No sé, como aquí provienen tanto de la obesidad Como que quieren que te da menos calorías Pero aquí es un tarrito chiquitititito Bueno, resulta que yo le pedí A varios de ustedes aquí en Instagram Que me dejaban recomendaciones En San Miguel Allende Y me dice Evelyn Rincón Prueba chocolate caliente En Magadita Gralia Con churros rellenos Y mi mamá me dijo Si para allá voy A mi mamá le encanta el dulce Y el chocolate mexicano le fascina Los churros aún más Las tortas de jamón La ensalada La ensalada ¿Cuál ensalada? Esa mañana Iba a tomarse un jugo con nopal Y me dijo Ay no, yo creo que eso me va a carmar Y yo ni siquiera sabes que es nopal Pero me tomé todo Me tomé todo Sí, el jugo con nopal estaba rico Estaba rico Es como dice A mí me gustan los tacos de nopal O sea, me parece que el nopal Tiene una textura diferente Es de esa comida Que a uno o le gusta O no le gusta Porque es babosito Pero es rico A ver, me dicen que monté en cuatrimotos Que coma churros Que vaya a 15 rooftop Tenemos una reserva en 15 Pero creo que vamos a llegar re tarde a 15 Ve a comer al restaurante Sale una noche Y vive una calle Callejoneada Lleva un viñedo Mañana vamos a ir a un viñedo Ven a Querétaro Claro que sí Tengo que ir a Querétaro Pero en ese viaje no acaso Y bueno, hemos llegado por aquí A San Miguel de Allende Como ya les conté A mí me cancelaron la reserva En otro hotel Pero así rápidamente Consigui un hotel Que está Amigos, increíble Este hotel se llama Hotel Hilo Rojo Queda muy cerquita Como a 5 cuadras Del parque principal Y nos acaban de entregar la habitación Y les tengo que hacer Room Tour Obviamente Porque eso es Eso es fijo de mi canal Que yo les haga room tour Ustedes entran por acá Están esas lindas lámparas Está la cama Al lado de la cama Bueno, ahí me dejaron una notita Que dice Pau, bienvenido al hotel Hilo Rojo Y además En la puerta Tienen un mensaje Que dice Como que el hilo rojo Conecta las cosas Que siempre debieron Haber estado juntas Es un mensaje así Súper profundo Por aquí queda el baño Ya colqué mis cositas Con su ducha Su lavamanos Y por acá atrás Les tengo que mostrar Amigos Esta habitación Viene con una terraza Pero es que no es cualquier terraza Vean esta terraza Wow Toda esa terraza Hace parte de la habitación Además que miren este atardecer Son las 5 Son aproximadamente Las 5 y media Allá abajo Se ve todo el pueblo De San Miguel Allende Se ve allá una laguna No estoy muy segura Qué tipo de laguna es Y algo así se ve el hotel Por fuera Me gusta mucho Que va así como embajadita Entonces cada habitación Viene en su terraza propia Entonces ustedes pueden venir Generalmente hacer un picnic Ver películas Creo que ellos tienen una actividad Que es como de ver películas Entonces vienen aquí Te ponen la pantalla Uno puede estar con su familia O con su pareja Viendo el atardecer Es muy romántico Esto obviamente también tiene Por allá hay un jacuzzi Ahí queda el restaurante Y yo creo que más tarde Vamos a ir a explorar el pueblo Este hotel Algo que me gustó Es que tiene estacionamiento Entonces como venimos manejando Desde Ciudad de México Pues es muy conveniente Que tenga estacionamiento gratis Y no estar buscando en la calle Donde dejar el coche Entonces bueno Se los muestro en mi habitación Creo que va a ser una experiencia Bien bien agradable Por acá en San Miguel Allende Miren además Nos trajeron por acá cositas Wow Hola mil gracias Mira como nos consiente Con fresitas Y las cosas Muchas gracias Y obviamente La habitación también tiene Agüita Su cafecito Aunque ya no estoy tomando Tanto cafecito Pero a mí lo que más me tiene Así como matada Es este atardecer Que preciosura En esta es otra zona del hotel Además como una parte del lounge Y también el restaurante Vean que bonito Le ponen como esas lucecitas Que le da un toque Al fondo se ve la misma vista Que teníamos desde la habitación Y a ese costado Tienen un restaurante Que todavía pues por la hora No lo han abierto Que de sushi Y también un grill Entonces Saben que me gusta Que es como nuevo Saben que me gusta bastante Este hotel Que es nuevo O sea el ambiente Está como bien reestructurado Sacado súper bonito Me siento como muy cómoda Y que queda muy cerca De la plaza principal Entonces vamos a ir a pie Vamos a mirar que hay Artesanías Ustedes ya me recomendaron Mucho que churros con chocolate Yo creo que eso Fijo va hoy Y a buscar un buen restaurante Aunque la señorita De la recepción Me estaba comentando Que lo mejor era reservar Porque aquí se llena muchísimo San Miguel de Allende Pero bueno No tenemos reserva Igualmente vamos a ir Vamos a ver que conseguimos No hemos comido así como mucho Solamente lo del Oxxo Así que me estoy muriendo Del hambre Pero ya Ya se escondió totalmente el sol Así que ahora sí Nos vamos a caminar La aventura ya nos venimos caminando Pero vean Esto Es como Devolverse del tiempo Y son como este tipo de carreteras Que usaban cuando tenían carretas Cuando no existían los coches No hay ni siquiera andenes Bueno aquí se hay andenes Pero está tan bonito Está solo Solo Yo creo que esta no es la parte turística No sabemos si esto es seguro O si es inseguro Pero bueno La señorita dijo que no pasaba nada Si bajábamos caminando al pueblo Mi mamá me está comentando Ella ya fue a Cusco en Perú Y me dijo que Cusco es muy parecido Es así como antiguo Como histórico Y hay así construcciones muy bonitas Peculiares Calles así como En piedra En pedradas El manantial Oigan que bueno sería Que ustedes me puedan responder Así como en tiempo real Como que restaurantes son ricos O que cosas para hacer acá Solamente sé lo de San Agustín Lo de los churros Vamos a seguir caminando El clima está rico A ver el clima Ahorita que les estoy hablando De diciembre Está frito Pero no es un frío feo O sea es un frío Un frío cálido Un frío Cheverongo Para caminar Ahora sí Ya hemos caminado Caminamos un poquito más De cinco cuadras Yo creo que fueron por ahí Unas quince Pero bueno ya Estamos aquí llegando A la plaza principal Donde está la iglesia icónica De San Miguel de Allende Mira que bonito Todo esto está lleno De tienditas Boutiques Restaurantes Hoteles Estamos buscando uno Que se llama el Atrio Lo vemos en internet Esperamos que tenga Espacio Y mañana tenemos reserva Ahí en quince Mañana vamos a pasar aquí La tarde mami Para que nos vengamos Bien lindas Pupis lindas Así moda A Jay Z en sí No sé cómo se dice Y con ustedes Oh wow Llega Navidad Resulta que sí conseguimos mes acá Yo creo que antes ya vieron La entradita Al restaurante Las escaleras Y todas bonitas Y eso es cuando entramos Tiene la vista directa A la iglesia Mi mamá dice Wow Qué bonito Súper linda Esta vista Y ahora esperemos Que la comida También esté Wow Vean está nuestra mesita Y esta es la vista Desde la mesa O sea como para pasar Una velada romántica Mamá ¿Será que me van a pedir Matrimonio o qué? Bueno pero acá Les mostramos La primera parte De vegetales rostizados Y una deliciosa Y una deliciosa Sopita de tomate No sé por qué fue Pero bueno La vimos Hasta acá sentados Ahí va Otra de polvorada O sea ese primer sábado De diciembre No sé si pasa algo Especial aquí en México El primer sábado De diciembre Y se acabó Justo llevan como Mamá cuánto llevan Como media hora Lanzando fuegos artificiales Allá Wow Y justo cuando les iba a mostrar La última parte Así que sí Ganar la comidita Las entradas Estaban buenísimas Estas entradas Qué delicia Se ve esto Vean salmóncito Pescado del día Con esas papitas Todas lindas Buen provecho Miren los novios Así seremos nosotros ¿Losotros quiénes? No sé Eso está súper lleno Creo que están regalando Tamales y atole Pero la fila literal Va desde aquí Hasta el otro lado Lleva comida Así que no tengo hambre De tamales y atole Tal vez mañana Mi mamá si tiene ganas De ir a buscar Los churros de San Agustín Vean qué hermoso Decorado este parque Esta plaza Como que pusieron cositas En el techo Están en el laborito De navidad Están cantando Como música navideña En el parque Está bien precioso Y algo más que me gusta Aquí de San Miguel Yo recuerdo Estos que venden Sombreros Como súper representativos Vamos a ver si mañana Conseguimos algunos Llegamos para acá San Agustín Que es el de los churros Y mi mamá ha hecho fila Por ahí unos 10 minutos Tiene una fila Larga Bien famosa Ahí está la fila de llegar O sea para comer Es algo más largo Apuntanos a una lista Y la gente está en el parque Entonces hay que apuntarse Una lista Si no quiere sentarse A comer Creo que Mira hay comida O sea no son solamente churros Pero bueno Vamos a ver Qué vamos a llevar Ustedes me dijeron Que los churros rellenos Bueno Este combo costó 70 pesos Un chocolate Y un churro relleno Después de hacer la fila Se lo dejar entrar A una sola persona Tienes que pagar En efectivo Pero lo logramos Madre fe Ojalá valga la pena Ojalá valga la pena Porque si hay que hacer Muchos pesos Hay que La fila Y no sé qué Y te dan en cuenta Que tienen que traer efectivo Aquí muchas personas No reciben tarjeta Yo le doy todos estos tips Porque cuando uno viene Por primera vez Pues uno quiere ir bien armado Uno quiere saber bien los datos Entonces eso les cuento Uy amigos míos De vuelta a la habitación Llegamos Nos cambiamos un poquito He estado trabajando Aquí de computador Y ya creo que es hora De irnos a dormir Creo que mañana Va a continuar ese vlog Si es que no queda muy largo Y si no pues bueno Hasta mañana Chau